El tema es la posideología, es decir, estar como el ciudadano se sitúa en un lugar ideológico en el que enumera una serie de tópicos que producen atrocidades. Ese es el tema marco general de mi trabajo. Realmente no tengo ninguna intención de hacer un trabajo asistencial a la vez. Mi labor como artista no es ayudar a nadie, no voy a cambiar la vida de nadie ni la situación. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre esta especie de estado naif o inocente en el que vivimos, haciendo como si las cosas fueran un campo con flores, donde está esta imagen. Es una imagen que yo he modificado. Y el gran problema que quiero tratar aquí en la relación del individuo y del estado es la complicidad de los que dicen. Dicen que los gitanos, por ejemplo, son ladrones, dicen que no mandan a sus niños al colegio, que roban. Hasta ahora mis investigaciones y cualquier sentido común te dice que el que roba es el gobierno. Bueno, el gobierno les está robando, les ha robado sus casas y los que robamos son cada uno de nosotros cuando seguimos asumiendo esos mitos que son blancos y negros en los que digamos que hay un otro que es el malo, sean los gitanos o sean los inmigrantes. Gracias.